Recuperemos rápidamente, Sir John, las palabras de Víctor Manuel Bucetich que dicen a la letra. Monterrey está a la par de cualquier equipo del mundo. ¿Algún comentario? Qué buena, eh. La verdad que a mí me llamó la atención ahorita que lo oí, Jorgito, porque hay que ser valiente, ¿no? O sea, hay que atreverse a decir esas cosas. Sí, pero no tanto, no tan valiente. Ah, carajo. A ver, a ver, a ver. No puede ser valiente y otra ser osado, ¿no? A ver, ¿no crees que Rayados le pueda competir a Liverpool? No. No. No, no, no. No, imposible. Y al Manchester City. Ahorita como está el Liverpool. Y al Real Madrid. Y al Barcelona. Ahorita como está el Liverpool, igual y sí, a Chelsea también. No sé, o sea, este equipo de Rayados es un buen equipo, Jorgito. Sí, estoy de acuerdo. Muy buen equipo. Pero una cosa es tener 10 puntos de ventaja en el fútbol mexicano, donde califican 12 a la liguilla, donde el torneo es paupérrimo, es la verdad. Digo, hasta solo soy. Yo no lo acuerdo. Hasta solo soy, tiene posibilidades de calificar, Mariano. No se llama. Hasta Puma. Hasta Pumas tiene que no se llama. Pero eso es el formato de competencia. Por eso. No, no se llama entonces. No, Mazatlán está en el hoyo, ¿no? No, Juan. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está unido ese barco. Claro, claro. Pero yo le quiero preguntar algo a Ceci y a su América, el más grande. De la historia. Si has roto récords, perdón. Has llegado tú el más grande a romper récords de puntos en un torneo, Cecilio, te estoy hablando. No, no, no. ¿No escuchas? Sí. Creo que no, ¿eh? Sí, Carlos Reynoso. Sí, sí. Sí, es. Carlos Reynoso en los 82, 83, me parece. Cuando eras grande, correcto. Antes de que llegaras tú. No me pongas en ese... Bueno, la cuestión es que... Y en torneos cortos también tiene récord América, ¿eh? De puntaje, de hecho rayado. 43 en el 2002. A lo que va es a que Monterrey puede romper en torneos cortos. Sí. Que si Monterrey va a cómo va, que por supuesto sabemos... Y lo dijimos en los otros días. No, no, claro. Pero a lo que voy es que va a romper ese récord. Entonces, sería... Ya rompió tu récord. ¿Sería el más grande? ¿Más grande que el América? ¿En qué? ¿En puntos? Sí, claro. En la América no va a permitir que eso pase el próximo torneo. Pero oye, que alguien sobrepase. ¿Qué pasa a la América? ¿Vas a decir que eso es nada? ¿Eres anti Monterrey, Jorge? Yo creo que... No. Yo creo que... No, lo convenció Vero... Lo convenció Vero de ir a los Tigres. No, pero... Ahora resulta que acumular tantos puntos no valga nada. Oye... Claro que vale. Llegar hasta... Es que mira, Vero. Ya le ha pasado. Mira, Vero. Como lo dice Vuce, ese es de un grande. Qué buen punto toca. Porque si Monterrey no es campeón, pues todo... Este equipo fue construido para ser campeón. Claro. No para imponer puntos y llevar 10 puntos. De ventaja en el torneo regular. De nada sirve porque va a haber críticas durísimas si Monterrey no es campeón. Y hay otro torneo, ¿eh? Hay otro torneo, muchachos. Claro. Es la liguilla. Hay otro torneo. A exigir de verdad a Monterrey, a Tigres. Pero ya de verdad, en serio, en serio. Igual que a la América, porque a la América sí se le exige... Con un caño le dan. Y a Chivas, ¿no? Y a Chivas que tanto me venden. A Guadalajara yo le decía a Mariano y Mariano me increpó. Me increpó de manera viviostil. Me dijo que no se protege a Guadalajara en este país. ¿Tú lo proteges, Jorge? ¿Eh? ¿Por qué se protege a Guadalajara? Para mí el objetivo de Guadalajara tiene que ser siempre campeón. Y esa es la exigencia que yo tengo. Por eso. Y yo soy parte de los medios. Por eso yo soy parte de los medios e intento cambiar esta narrativa. No, no, no. Porque sé lo que representa el club deportivo Guadalajara en el fútbol mexicano. Sé lo que representa. Y sé que su objetivo siempre tiene que ser campeón. Después tiene razón, John. Después hay que ver la realidad y qué tan cerca o lejos puede estar. O con qué herramientas cuenta, ¿no? Tenemos que escuchar a Chema Garrido que nos platica acerca de lo que está ocurriendo en el seno del conjunto Tapatío, el ex grande del fútbol mexicano.